En este caso es una discusión extraordinaria del Instituto de Ciencias Mundiales y bueno, es de discusión porque no está a un nivel de ciencia general como para todo el público, pero sí, por supuesto, está preparado para los estudiantes en matemáticas y física así que agradezco mucho la presencia en esta ocasión y la confianza del Dr. Eduardo Nazmar Pachar quien nos va a presentar la charla El Determinismo y Localidad en Mecánica Cuántica, Primeros Pasos Voy a tratar de presentar una larga trayectoria del Dr. Nazmar y él estudió física y matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México luego hizo estudios avanzados en matemáticas en la Universidad de Cambridge hizo su doctorado en física teórica también en la Universidad de Cambridge fue investigador postdoctoral en el colegio de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido y también fue investigador desde entonces desde el 1987 y al 91 fue investigador de nucleares y luego regresó al Instituto de Ciencias Nucleares también fue académico visitante de la Universidad de Santander en España del ICTP en Italia en Trieste de la Universidad Charles de Praga en la República Checa también es bien conocida su relación con el desarrollo de polímeros para la industria privada, sobre todo de cómics y bueno eso lo hace además un investigador muy sensible a cuestiones de aplicación práctica para la vida industrial actualmente es miembro del grupo de óptica cuántica y del grupo de altas energías en rayos cósmicos ambos en el Instituto de Ciencias Nucleares actualmente sus líneas de investigación son en óptica cuántica en propiedades relativistas de cantidades en información cuántica y también en un menor grado es en estabilidad coloidal mediante la simulación de dinámica molecular en esta ocasión nos va a presentar evidentemente un tema que a todos nos llama mucho la atención y que tiene que ver con justamente esta controversia que hay sobre la no localidad y el indeterminismo que postula la mecánica cuántica en su modelo estándar hoy y bueno John Bell ya había dicho que cualquier otro esfuerzo cualquier esfuerzo por presentar una teoría de variables ocultas está condenado al fracaso pero hoy Eduardo Nagmar nos va a presentar unos primeros pasos para tratar de decirnos que John Bell probablemente no esté en lo correcto entonces bienvenido también sus amigos sabemos que en sus tiempos libres me gusta tocar la flauta transversa entonces bienvenido Eduardo muchas gracias adelante gracias y gracias a todos por venir pues como dijo Aline hoy no voy a hablar sobre uno de los de los temas de investigación que normalmente sigo sino que elegí hablar sobre un tema más polémico que siempre causa ronchas para que sea un poco más divertido para todos espero que les guste si creo que John Bell estuvo bien en todo lo que dijo simplemente creo que hay algunas otras cosas que se pueden decir entonces son unos primeros pasos para tratar de ver si se puede hacer una, se puede dar una interpretación tanto determinista como local de la mecánica cuántica esencialmente como todos sabemos el siglo XX nos dio dos teorías la teoría de la relatividad especial y general y la mecánica cuántica que nos han acompañado hasta ahora como las teorías más importantes que tenemos para explicar los fenómenos naturales y a pesar de los éxitos extremos que ambas han tenido pues parece ser que no se pueden utilizar las dos de manera simultánea para atacar el mismo problema y cuando trata uno de hacerlo llega uno a contradicciones esas contradicciones surgen de hechos fundamentales en ambas teorías por un lado tenemos localidad, causalidad y determinismo en la relatividad y por otro lado tenemos eventos no causales y resultados probabilísticos en la mecánica cuántica entonces lo que quiero decir con esto es lo siguiente en relatividad sabemos que tenemos impuesto un esquema local en el espacio-tiempo que es donde suceden los eventos si tenemos un evento en este punto este evento va a poder influenciar debido a que la velocidad de la luz es máxima y es independiente del observador a cualquier otro evento dentro de este cono dentro de este cono que se llama el cono de luz si quisiera influenciar a un evento aquí afuera tendría que moverse o enviar señales a una velocidad mayor a la de la luz de la misma manera este evento va a poder estar influenciado por todo lo que sucede aquí adentro dado que cualquier señal y cualquier objeto se mueve a una velocidad menor a la de la luz la luz se movería exactamente en la superficie de este cono entonces esto nos obliga a tener nos da una estructura causal en forma de conos de luz que significa que un evento en este punto no puede influenciar un evento que quede fuera de su cono de luz en este otro punto del espacio-tiempo contrastantemente en mecánica cuántica tenemos tenemos cosas como el enredamiento en donde un sistema que se compone de dos subsistemas dos partículas por ejemplo que salen de algún núcleo que se desintegra o dos sistemas de espina o lo que sea se pueden describir solamente como un todo y no se pueden describir de manera individual y a eso se le llama que están enredados y esto hace que el estado de una partícula dependa del estado de las otras o de un subsistema del estado de los otros independientemente de que tan separados estén más allá en la mecánica cuántica cuando uno repite un experimento varias veces no siempre obtiene el mismo resultado entonces los resultados que tenemos son de naturaleza estadística entonces una idea cuesta por Einstein Podolsky y Rosen fue que es posible que la mecánica cuántica no esté completa por eso es que nos da resultados estadísticos por eso es que tiene estos problemas de no causalidad y entonces necesita ser completada con otras variables que no están dentro de la teoría y al no estar dentro de la teoría se llaman variables ocultas entonces en base a esto y siguiendo esta idea Bell muchos años después en el 62 construyó una desigualdad que cualquier teoría de variables ocultas debe satisfacer demostró que la mecánica cuántica viola esta desigualdad y entonces concluye que no se puede explicar fenómenos no locales de la mecánica cuántica a través de variables ocultas entonces aunque parezca extraño la mecánica cuántica nos dice que la materia en algún lugar del universo se comporta de acuerdo a instrucciones que le da otra materia en otro lugar del universo independientemente de donde esté y además instantáneamente entonces eso nos molesta nos molesta a muchos sobre todo los que venimos de un de un área de relatividad y que le creemos un poquito más a la relatividad y que no dudamos de los éxitos de la mecánica cuántica pero sigue siendo una espina que molesta entonces lo que lo que quiero mostrarles es que Bell hizo algunas suposiciones para construir esta desigualdad que en un escenario determinista no serían válidas y si añadimos este determinismo a la dinámica de partículas entonces la desigualdad de Bell no se puede construir entonces el marco de pensamiento que quisiera que tengamos en este momento es el siguiente los estados cuánticos en superposición no se pueden observar o sea no son observables aun cuando pensemos en ellos como algo real las realidades o las verdades que nunca observamos algo en superposición sin embargo si pensamos que estos estados en superposición describen sistemas físicos que evolucionan en el tiempo de acuerdo a ciertas ecuaciones que conocemos la ecuación de Schoeninger por ejemplo esta evolución tiene lugar en el espacio-tiempo el espacio-tiempo que describió Einstein en su relatividad general y como vimos hay una causalidad local impuesta en ese espacio-tiempo por la relatividad especial esta es una consecuencia esta es una perdón una secuencia de causas y efectos que no solamente nos la da la relatividad especial sino que es el principio fundamental mediante el cual pensamos cuando hacemos ciencia siempre pensamos en causas y efectos entonces es extraño que la no localidad y la violación de la causalidad sea parte inherente de la mecánica cuántica y como mencioné antes vamos a tratar de dar unos pasos hacia un esquema determinista y local de la mecánica cuántica este trabajo es en colaboración con Natalia Sánchez Kuntz que fue estudiante de maestría mía y que terminó hace un año su maestría aproximadamente entonces mostraremos que la desigualdad de Bell no es concluyente acerca de la naturaleza no local de la mecánica cuántica y suponiendo determinismo y localidad lo que vamos a hacer es derivar otra desigualdad tipo Bell y ver que siempre se satisface por la mecánica cuántica y que permite la existencia de variables locales ocultas entonces voy a repasar un poquito el argumento de Einstein Podolsky y Rosen sobre la incompletez de la mecánica cuántica ellos lo que dicen en su artículo es perdón es vamos a considerar dos partículas que se preparan en este estado donde x1 es la posición de la primera partícula x2 de la segunda partícula x0 es cualquier es la posición del origen de coordenadas que elegimos esta k es el momento de las partículas y en funciones de momento para cada partícula están dadas por estas funciones de aquí y a la y kx1 y a la menos y kx2 con la parte de traslación con eigenvalores p y menos p respectivamente pensando en que es por ejemplo como dije antes un núcleo que se desintegra en dos partes y por conservación de momento una parte sale disparada en una dirección otra parte sale disparada en otra dirección con momento opuesto y entonces podemos escribir la función de onda de esta manera en términos de las eigenfunciones de momento de cada partícula pero también podemos poner las eigenfunciones poner la función de onda en términos de eigenfunciones de posición escribimos la delta de Irak de esta manera y hacemos una sustitución de esta variable s por esto que teníamos antes x ahora en general x menos x2 más x0 entonces nos queda este la la expresión para la función de onda de esta manera y esta es una eigenfunción de posición para la segunda partícula si le llamamos phi le llamamos v a la eigenfunción de posición para la primera partícula y entonces tenemos la función de onda para el sistema descrito de esta manera en la representación de posición entonces el argumento de EPR es el siguiente podemos medir la posición de la partícula uno nos da un resultado q por ejemplo y utilizando la última ecuación que presenté sabemos entonces el estado en el que está la partícula dos y sabemos que tiene una posición menos q más x0 pero también podemos medir el momento de la partícula uno obtenemos un cierto resultado r y entonces por la ecuación en la representación de momentos tenemos también cuál es el estado de la partícula dos con momento menos r entonces sin perturbar a la segunda partícula podemos tener información con certeza tanto de su posición como de su momento sin embargo entonces tanto la posición como el momento deben tener una realidad simultánea o sea deben ser algo real que existen dado que podemos determinarlos en el momento en que queramos sin embargo la mecánica cuántica no da lugar a que estas dos propiedades existan simultáneamente por lo tanto la mecánica cuántica es incompleta este es el argumento de Einstein Podolsky y Russell utilizando una una versión de David Bohm en lugar de utilizar posición y momento Bohm dice bueno es más fácil pensarlo en posición y spin pensando que tenemos partículas por ejemplo de spin y medio que forman un sistema completo de spin cero se divide tenemos una partícula con spin hacia arriba otra partícula con spin hacia abajo que se van alejando una llega digamos una que es A llega con un observador A y se mide la proyección de spin para esta partícula en alguna dirección la otra partícula B sale en la dirección opuesta se mide su proyección de spin en alguna otra dirección el sistema forma este estado de cingulete y entonces la medición de cualquiera de ellas por ejemplo la medición del spin de A automáticamente nos dice cuál es el spin de B sin tener que medirlo o sea si el spin de A es para arriba entonces automáticamente sabemos que el spin de B es para abajo etcétera y la pregunta que uno se hace es ¿y eso qué? ¿y eso qué? porque porque pueden existir correlaciones bien definidas sin tener ningún problema el mismo Bell platica de un profesor Bertelman de la Universidad de Viena que siempre utilizaba calcetines de diferente color en cada pie entonces si el profesor Bertelman iba pasando por la puerta suponiendo que la puerta está abierta y en el momento en que una de las piernas del profesor Bertelman se asoma en el umbral de la puerta y nosotros vemos el color del calcetín automáticamente sabemos que la otra pierna tiene un calcetín que no es de ese color de manera instantánea no necesitamos hacer ningún tipo de medición sobre el otro calcetín y eso es porque hay una correlación entre los dos ya puesta desde antes entonces déjenme déjenme concluir un poquito sobre esto de los calcetines la correlación puede existir sin ningún problema y sin ninguna contradicción lo que no debe existir es la transmisión de información más rápido que la luz para que un calcetín le diga al otro no seas de este color ponte de este otro color es que en el experimento de Stern-Gerlach que es el experimento que dio lugar a la existencia del spin si pensamos en que las partículas tienen esta propiedad extra que se llama spin y que es como un imáncito como un imán pequeñito con su polo norte y su polo sur y entonces este imán chiquito al pasar por un campo magnético variable que es lo que hizo Stern-Gerlach cuando aventó átomos de plata hacia un aparato que tenía un campo magnético en la dirección Z variable entonces dependiendo de la orientación de estos imáncitos a la hora de que pasan por el campo algunos tendrán esta orientación vertical y serán jalados más hacia arriba por ejemplo o si están al revés serán jalados más hacia abajo otros serán jalados con la misma fuerza hacia un lado y hacia el otro entonces deberíamos tener un patrón como el que se muestra aquí en donde tenemos prácticamente un continuo de puntos en una pantalla y sin embargo lo que se observa es un patrón como el que existe aquí dos dos cúmulos donde las partículas van a caer como si nada más tuvieran ciertas orientaciones uno puede pensar que los átomos de plata se prepararon de tal forma que todos estos imáncitos por alguna razón tenían una orientación preferente de esta forma de manera vertical y por lo tanto se fueron unos para arriba y otros para abajo pero pues basta con rotar el aparato el campo magnético en pi sobre dos y lo que se observa no es un solo punto en el centro sino que se observan otra vez dos puntos entonces hay alguna propiedad extraña que luego se llama spin que hace que esto suceda y muchos autores como Bohr como Jordan como Pérez lo que afirman es que es el observador el que produce el resultado cuando lo mide o sea la propiedad no existe antes de medirla sino que el observador al medirla la crea y entonces yo me pregunto si el observador cuando la mide la crea entonces como es que los calcetines del profesor Bertelman eligen un color diferente cuando yo veo uno de ellos como sabe el otro calcetín que color vi para elegir en ese momento ser de otro color entonces como dije antes el hecho de que tengamos eventos correlacionados en diferentes lugares del espacio-tiempo no nos crea un problema pero la intervención en un lugar de manera inmediata por influencia del otro es lo que nos crea problemas cuando uno orienta los detectores en ciertos ángulos a chiquita y b chiquita respecto al eje z por ejemplo uno puede calcular fácilmente que la probabilidad de que las dos partículas se vayan hacia arriba en estos detectores o las dos partículas hacia abajo va como el seno cuadrado de la diferencia de los ángulos entre dos y la probabilidad de que una se vaya para arriba y la otra para abajo va como un medio menos esta de aquí arriba un medio de seno cuadrado entonces ¿qué pasa si bloqueamos en el experimento de Stern-Gerlach bloqueamos el canal que va hacia abajo por ejemplo bloqueamos uno de los dos canales y solo permitimos que las partículas pasen en el otro canal entonces tenemos lo siguiente la probabilidad de que la partícula uno pase cuando el aparato está a cero grados y la partícula dos pase a 45 grados cuando su el aparato está a 45 grados más la probabilidad de que la partícula uno pase a 45 y la partícula dos a 90 es mayor o igual a la probabilidad de que la partícula uno pase a cero grados y la dos a 90 grados esto para verlo es más fácil si lo si lo menciono utilizando el hecho de que las dos partículas están completamente anticorrelacionadas si una tiene spin un medio en la dirección z la otra va a tener spin menos un medio en la dirección z o en cualquier otra dirección que midamos entonces vamos a a traducir esta desigualdad de aquí arriba a una desigualdad de una sola partícula suponiendo que la otra está totalmente anticorrelacionada esto lo que quiere decir es la probabilidad de que la partícula pase con el aparato a cero grados pero no a 45 grados más la probabilidad de que pase a 45 pero no a 90 es mayor o igual a la probabilidad de que pase a cero grados pero no a 90 grados y la razón es la siguiente para que una partícula pase a cero grados pero no a 90 grados o sea que esté en este conjunto o pasa o no pasa a 45 grados si si pasa a 45 grados está aquí y si no pasa a 45 grados está aquí todos los elementos de este conjunto están aquí o están aquí por lo tanto tenemos esta desigualdad ese argumento parece trivial si lo explicamos a cualquier niño de secundaria nos diría sí claro por supuesto y sin embargo la mecanía cuántica no lo satisface si usamos las probabilidades que mencioné hace rato la probabilidad de que las dos pasen para arriba que es un medio de seno cuadrado de la diferencia de los ángulos entre dos ponemos esta diferencia igual a pi sobre cuatro y tendríamos una contradicción tendríamos que este número es mayor o igual que este otro número lo cual no es cierto es un argumento muy sencillito de correlaciones clásicas la mecanía cuántica no la cumple entonces ¿qué hizo Bell? Bell dijo voy a repasar el teorema de Bell como derivó su desigualdad Bell dijo vamos a perdón vamos a denotar por P de AA la probabilidad de obtener el resultado A mayúscula que es hacia arriba o hacia abajo o sea la partícula pasando por un aparato Stern-Gerlach se desvía hacia arriba o se desvía hacia abajo cuando el aparato está a un ángulo A o sea cuando se mide la proyección del spin en la en la dirección A chiquita entonces más uno o menos uno la anticorrelación de partículas nos dice que si una de ellas tiene una proyección uno en esa dirección la otra va a tener una proyección menos uno en la misma dirección y denotemos por PAB rayita vertical AB la probabilidad condicional de obtener los resultados A y B para las partículas unidos dado que se están midiendo en los ángulos A minúscula y B minúscula respectivamente esto en general no es el producto de las dos porque tenemos tenemos una una correlación entre ambas y no son independientes entonces dice ahora supongamos que medimos en lugares remotos uno del otro y que la orientación de uno de los imanes que ponemos de uno de los aparatos Stegerla no influencia la orientación que elegimos del otro aparato y suponemos también que el resultado de las mediciones perdón que el resultado de las mediciones puede ser predicho por la teoría entonces dado que la función de onda que tenemos para el sistema no determina el resultado de cada uno de los de las mediciones de manera independiente entonces existe la posibilidad de tener una especificación más completa o sea de una teoría más completa que si lo especifique y entonces podríamos completar la mecánica cuántica con estas variables que le faltan a las que se llaman variables ocultas que estamos denotando aquí por lambda entonces esta probabilidad condicional se vuelve una probabilidad condicional de obtener el resultado A mayúscula cuando se mide en el ángulo A minúscula y se tienen estas otras variables que no conocemos de la teoría y entonces la correlación se rompe y ya tenemos este producto para la probabilidad condicional entonces el resultado A mayúscula de medir esta proyección de spin ahora está determinado por el ángulo y por lambda es lo que dice aquí más o menos uno el resultado de medir B al medir la proyección de la segunda partícula en la dirección de B minúscula está determinada por B y por lambda y entonces tenemos esto de aquí y aquí hay una suposición muy importante que tiene y es una suposición de localidad si se fijan el resultado para A no depende del ángulo B chiquita el resultado para B no depende del ángulo A grande si si Rho denota la distribución de probabilidad de estas variables ocultas entonces el valor esperado de la correlación de medir A mayúscula al ángulo A minúscula y B al ángulo B minúscula tiene esta expresión y entonces dice vamos ahora a hacer tres mediciones vamos a tomar tres direcciones A, B y C minúsculas y vamos a medir esta cantidad o sea la correlación entre lo que se obtiene cuando se toman detectores en un ángulo A minúscula y un ángulo B minúscula y cuando se obtienen cuando se toman detectores en ángulo A minúscula y C minúscula entonces esta expresión toma esta forma el valor absoluto de la integral de las dos correlaciones factorizamos este primer término utilizamos el hecho de que B por B es 1 siempre porque B toma valores más menos 1 entonces este término por este término es 1 y entonces podemos también factorizar aquí metemos el valor absoluto dentro del integral eso nos da esta desigualdad esto de aquí es B está anticorrelacionado con A entonces sustituimos B por A y cambiamos el signo y entonces nos da esto es precisamente 1 más la correlación de medir en las direcciones B y C minúsculas entonces tenemos la desigualdad de que este valor absoluto de estas dos correlaciones la diferencia de ellas es menor o igual a 1 más la correlación de esta de aquí en mecánica cuántica estas correlaciones están dadas por el coseno de la diferencia de los ángulos y si tomamos entonces ángulos entre A y B de pi sobre 2 entre A y C de pi sobre 4 y entre B y C de pi sobre 4 obtenemos una contradicción si metemos esto aquí arriba nos diría que raíz de 2 es menor o igual que 1 entonces Bell concluye que la mecánica cuántica no puede ser completada con variables ocultas locales y hay otros teoremas recientemente bueno primero similares al de Bell el de Clauser Hauser-Simon y Holt el de Pérez de Mermin todos estos usan sistemas de 2 partículas el GHZ utiliza un sistema de 3 partículas y hay un resultado más reciente que se debe a Pusey Barrett y Rudolf que nos dice que si un sistema tiene una realidad física aunque no esté necesariamente descrita por la mecánica cuántica pero es independiente del observador y si sistemas que se preparan de manera independiente tienen estados físicos independientes entonces la función de onda no puede ser simplemente información o de lo contrario uno llega a contradicciones con el marco de la mecánica cuántica entonces parece ser que la mecánica cuántica no solamente tira la localidad y la causalidad sino también el realismo de acuerdo a este teorema más reciente nosotros lo que pensamos es que el trabajo de un científico es el tratar de describir fielmente el universo que ve el universo que existe y donde vivimos y el no poder suponer resultados de experimentos que no se hayan hecho es equivalente a no poder desarrollar teorías habló de poder desarrollar un marco teórico que nos sirva de modelo científico también creemos que si la evolución de un sistema toma lugar en un espaciotiempo físico entonces tenemos forzosamente una causalidad local impuesta por la relatividad especial y esta es la manera fundamental de cómo pensamos y cómo trabajamos entonces déjenme suponer ahorita tanto determinismo como localidad y como como dije en un inicio dado que las cantidades físicas no parecen estar en estados superpuestos por lo menos cuando observamos nunca observamos estados superpuestos entonces la naturaleza de manera fundamental no emerge como como estados superpuestos entonces simplemente por por completez y por un poquito de 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 nomenclatura distinguimos lo que llamamos estados cuánticos como aquellos estados que son combinaciones lineales de hay en estados de observables entonces estos estados en superposición que usa la mecánica cuántica les llamamos estados cuánticos y les llamamos estados ontológicos a estados hay en estados de la observable que nos interesa y obviamente de todas las otras observables que conmutan con esa observable y obviamente esto depende de la base que tomemos depende de la representación y de lo que queramos medir esos son los estados ontológicos los que podemos medir dado un un marco teórico y llamaremos pares ontológicos a aquellos que emergen de la interacción de dos sistemas físicos principalmente pensamos en un sistema que puede ser un electrón o algo así un sistema B que puede ser el aparato de medición entonces el aparato y el sistema forman este par ontológico entonces consideramos una vez este sistema en estado de cingulete con proyecciones de spin para arriba y para abajo en la dirección Z se divide en sus dos componentes cada una de estas componentes llega a un detector y en ese detector se mide la proyección de spin en algún ángulo entonces tenemos dos pares de pares ontológicos el sistema uno el subsistema uno con su aparato de medición y el subsistema dos con su aparato de medición que van a evolucionar de acuerdo a alguna función del tiempo y de ciertas variables ocultas una función totalmente determinista de variables ocultas que viven en este espacio lambda mayúscula y el tiempo y que nos dan precisamente las orientaciones de las proyecciones de spin en cada uno de los pares entonces nótese aquí algo importante si estas funciones son totalmente deterministas y nos van a dar estas orientaciones de spin entonces una consecuencia directa es que la orientación de los detectores está codificada en estas variables ocultas y obviamente detectores en orientaciones diferentes tendrán diferentes valores de las variables ocultas en tiempos anteriores porque si tuvieran los mismos valores nos darían lugar al mismo punto final estas variables pueden ser de cualquier naturaleza escalares vectoriales tensoriales lo que sea no importa puede ser una pueden ser muchas y entonces un sistema inicial como este cingulete en un marco de referencia en donde tenemos el operador total de spin al cuadrado y la proyección del spin total en la dirección z en su estado final una vez que interacciona ya con los detectores que tenemos nos da este estado en donde tenemos partículas por ejemplo de las dos hacia arriba de acuerdo a las orientaciones que nos dio esta función de evolución que tenemos en un marco en el que ahora nuestros operadores son el cuadrado individual de cada uno de los spins y las proyecciones individuales de cada spin en las direcciones adecuadas determinadas por la función de evolución pues el determinismo que estamos suponiendo lo que quiere decir es que resultados distintos deben provenir de entradas distintas para cualquier función o sea deben provenir de estados iniciales distintos si un sistema evolucionó de un tiempo a otro de T0 a T1 por ejemplo a un estado particular es porque este estado era el único accesible a él dadas las condiciones iniciales que tenía entonces diferentes estados a un tiempo T1 deben provenir de diferentes valores de estas variables y la localidad lo que quiere decir es que si hay correlaciones no locales en algún momento estas deben ser producto de una evolución determinista en la cual los subsistemas tenían variables ocultas compartidas entre ellos y por eso es que vemos esta correlación entonces lo que Bell mostraba era esta desigualdad de aquí en un escenario determinista tenemos tres diferentes problemas tres diferentes arreglos tenemos las partículas 1 y 2 que salen una en dirección de un detector que está a un ángulo a minúscula y otra en dirección de un detector que está a un ángulo b minúscula otro arreglo en el que las partículas una sale hacia un detector que está en dirección a minúscula la otra hacia un detector que está en una dirección c minúscula y en tercer término esas dos partículas en las que una sale hacia un detector que está en dirección b minúscula y otro que está en dirección c minúscula entonces dado que tenemos diferentes arreglos cada uno de estos y cada uno de los resultados deben venir de conjuntos diferentes de valores para las variables ocultas es decir para que esta función nos dé valores más menos a y más menos b quiere decir que lambda pertenecía a un cierto conjunto lambda uno para que la función nos dé más menos a y más menos c los valores de las variables ocultas debían pertenecer a un conjunto lambda dos y para que nos dé más menos b y más menos c tendrían que haber pertenecido a un conjunto lambda tres diferente y entonces cuando escribimos esta diferencia de correlaciones en términos de estas integrales ya no podemos hacer el siguiente paso que hace Bell porque no podemos factorizar este término de las dos integrales dado que los dominios sobre los que estamos integrando son diferentes entonces en un escenario local y determinista la desigualdad de Bell no puede ser derivada para derivar una desigualdad como la de Bell tendríamos que tener un mismo conjunto al que pertenecieran las variables ocultas en los tres distintos escenarios que marqué hace rato y solo hay dos maneras en que esto se puede satisfacer una si en cada escenario tenemos una función de evolución distinta tenemos f1 f2 f3 para cada escenario diferentes una de la otra o si en cada escenario las mediciones se están haciendo a diferentes tiempos entonces la función de evolución es la misma pero estamos midiendo a diferentes tiempos vamos a tomar por ahora el primer camino vamos a suponer entonces que tenemos funciones de evolución diferentes que nos dan estos resultados de proyecciones de spin en direcciones A y B A y C B y C aquí están otra vez los tres arreglos entonces los resultados que obtenemos son precisamente el signo de este operador en el primer caso para la orientación A que depende de las variables ocultas lambda y un cierto tiempo 1 final al que se midió para B 1 el signo de OB etc. para todos los demás y entonces podemos escribir esta diferencia de correlaciones como una integral sobre el conjunto de variables ocultas de ahora estas correlaciones A1 por B1 menos A2 por B2 para hacer el siguiente paso que hace Bell tiene que suponer que A1 es igual a A2 para poder factorizar esto y para hacer los siguientes pasos tiene estas otras suposiciones que B1 es menos A3 que B2 es igual a B3 y esto es bueno que los podemos ver en este escenario como restricciones sobre la función de evolución que se tienen que dar para poder derivar la desigualdad de Bell entonces vamos a analizar que pasa tomando estas restricciones estas suposiciones que hace Bell y sin tomar las suposiciones que hace Bell entonces si tomamos las perdón si tomamos las suposiciones que hace Bell resulta que estas correlaciones nos dan como resultado menos el coseno de la diferencia de ángulos entre A y B menos el coseno de la diferencia de ángulos entre A y C pero para esta obtenemos este producto de cosenos entre las diferencias entre A y B y A y C para ver esto como se obtiene esta expresión hagamos lo siguiente tomamos la probabilidad de medir más uno o menos uno cuando medimos la proyección de spin de la partícula A ese es un medio se puede ir para arriba se puede ir para abajo dado que tenemos más uno la probabilidad de obtener una cierta proyección más uno para la partícula B va a ser el seno cuadrado de la diferencia de ángulos entre dos y la probabilidad de obtener menos uno sería el coseno cuadrado de la diferencia de ángulos entre dos entonces podemos hacer la siguiente tablita dependiendo de si A uno es uno o menos uno cuya probabilidad es un medio para cada caso para que B uno no sea uno tenemos el seno cuadrado aquí si es menos uno el coseno cuadrado en el caso de que A uno sea menos uno para B tenemos el coseno y el seno en este arreglo bajo la suposición que hace B de que A uno sea menos A dos simplemente sustituimos aquí este aquí debe ser un igual perdón A uno igual a A dos no sé por qué no se ve parece menos que A uno sea igual a A dos sustituimos A uno por A dos que B uno sea menos A tres entonces sustituimos B uno por menos A tres y tenemos esta tablita a la que voy a regresar en un ratito más para el segundo experimento en donde la partícula va una hacia un detector en ángulo A y otra en ángulo C tenemos algo similar para medir A dos como uno o menos uno tenemos probabilidades de un medio para medir B dos dado el resultado obtenido por A tenemos o el cuadrado del seno de la diferencia o el coseno cuadrado de la diferencia de los ángulos o invertidos la suposición de Bell es que B dos es igual a B tres entonces simplemente sustituimos aquí B dos por B tres y ahora voy a juntar las dos tablitas las que llegamos esta es la primera tablita a la que llegamos con las suposiciones de Bell esta es la segunda tablita a la que llegamos con las suposiciones de Bell y entonces calculamos ahora de estas tablitas las probabilidades de que A tres y B tres tengan el mismo signo o de que tengan signo opuesto entonces por ejemplo si acuérdense que aquí hay un signo menos entonces para que A tres tenga el mismo signo que B tres voy a tener este seno cuadrado por este coseno cuadrado más este coseno cuadrado por este seno cuadrado que es lo que está aquí para que A tres y B tres tengan signos opuestos voy a tener este seno cuadrado por este seno cuadrado y este coseno cuadrado por este coseno cuadrado que es lo que está aquí y entonces podemos calcular el valor esperado como la probabilidad de que tengan el mismo signo menos la probabilidad de que tengan signo opuesto y eso nos da precisamente esta expresión que había mencionado antes menos el producto de cosenos de la diferencia de ángulos entre A y B y la diferencia de ángulos entre A y C entonces tenemos tenemos estos tres valores para las correlaciones y cuando ponemos este valor absoluto de estas dos nos dice que tiene que ser menor o igual que uno menos este este de aquí y esta desigualdad siempre se satisface se satisface en mecánica cuántica y se satisface en mecánica clásica y se satisface en cualquier mecánica que 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 conocemos entonces esto sugiere que si los experimentos que se hacen satisficieran las las constricciones necesarias para construir la desigualdad de Bell entonces los valores esperados serían tales que cuando los los medidos que cuando se ponen en esta desigualdad siempre se satisfacería esa desigualdad entonces la violación de la desigualdad de Bell por los experimentos no nos muestra que la realidad no se puede comportar en una manera local y determinista si no tomamos las suposiciones como voy en tiempo si no tomamos las suposiciones de Bell entonces escribimos esta diferencia de correlaciones de esta manera y tenemos diferentes posibilidades aquí dependiendo de si este valor es igual o no es igual a este valor etcétera entonces tenemos un conjunto de valores para las variables ocultas tales que A1 sea igual a 2 B1 igual a menos A3 y B2 igual a B3 este es el que supuso Bell este es exactamente el que supuso Bell pero para todos los casos en que A1 sea igual a A2 acuérdense que todas estas A y B son más 1 y menos 1 entonces para todos los casos en que A1 sea igual a A2 tenemos diferentes combinaciones para que B1 sea menos A3 o A3 y B2 sea B3 o menos B3 y cuando A1 es menos A2 tenemos las mismas combinaciones para B1 y B2 entonces tenemos 8 diferentes conjuntos de de lambdas dependiendo de estas suposiciones que 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 se cumplan para el para lambda 1 es el caso de las suposiciones de Bell entonces tenemos automáticamente esta desigualdad aquí sería un 1 menos el producto de cosenos esta Z de lambda 1 es la medida del conjunto lambda 1 para lambda 2 este producto que tenemos aquí dentro de la integral este producto como A1 es igual a A2 sustituimos esto A1 por A2 aquí y entonces nos queda igual a esto usamos el hecho de que B1 al cuadrado es 1 entonces factorizamos A1B1 usamos el hecho de que B1 es igual a menos A3 en el conjunto lambda 2 entonces sustituimos aquí B2 por menos A3 y finalmente usamos el hecho de que B2 es igual a menos B3 y obtenemos esto que es exactamente lo que teníamos en el caso Bell otra vez y entonces esta integral va a ser menor o igual ahora a la medida del conjunto lambda 2 por el producto de cosenos y podemos hacer eso para cada una de las lambdas para cada uno de los ocho conjuntos obtenemos esta misma expresión normalizamos a la medida del conjunto y obtenemos una vez más esta desigualdad que siempre se satisface sin suponer ninguna relación ahora entre A y B pueden tener los valores que sean entonces con las suposiciones de Bell o sin las suposiciones de Bell siempre llegamos a esta desigualdad que siempre se cumple en el caso del segundo conjunto se puede hacer algo lo mismo el segundo camino en donde se miden a diferentes tiempos y llegamos a lo mismo déjenme caminar un poquito más rápido por el tiempo estas son unas conclusiones primeras quiero mencionar algo más aparte de estas conclusiones primero que el realismo local se puede recuperar para la mecánica cuántica que la aplicación usual de las desigualdades de Bell en los experimentos no sentimos que sea concluyente para decir que la naturaleza es no local y que en un universo determinista la desigualdad de Bell no podría derivarse pero que si hay una desigualdad tipo Bell que se puede obtener y que esta siempre se satisface por la mecánica cuántica y por lo tanto por los experimentos por los resultados de los experimentos que se han hecho ahora quiero hacer una breve nota sobre lo que llamamos el libre albedrío o el si podemos o no hacer lo que queremos en cualquier experimento entonces hay experimentos que se llaman experimentos de elección retardada en donde uno por ejemplo puede mover la orientación de los detectores una vez que el núcleo ya se desintegró y las partículas van en vuelo y todavía no llegan a los detectores o por ejemplo en el caso en que mete un fotón a un interferómetro y una vez que ya está en alguno de los dos caminos en alguno de los dos brazos del interferómetro uno hace cosas con ya sea un impolarizador o cambia un detector o lo que sea y entonces dice uno pues ya dado que ya ya lo hice después de que el fotón salió de la fuente y está dentro del interferómetro no es posible que el fotón viera antes qué es lo que le quieren medir para conformarse de tal forma que siempre dé el resultado de la mecánica cuántica entonces cuando cuando se arruye esta esta este este libre albedrío en nuestra definición de parontológico nosotros tenemos implicada una causa en los en los detectores y en la y en el proceso de creación de partículas que estarían codificadas en las variables ocultas entonces qué sucede estos serían por ejemplo este sería el experimento de la partícula 1 en donde se obtiene el resultado A mayúscula en la dirección A minúscula y lo mismo para B estos serían los conos de luz del pasado para cada uno de esos eventos si tenemos aquí a un cierto tiempo una hipersuperficie espacial aquí lo notamos por C todas las variables que describen el arreglo experimental y por lambda C las variables ocultas adicionales necesarias para obtener una teoría completa y lo mismo en un tiempo anterior entonces la probabilidad conjunta de obtener ciertos resultados A y B va a ser una función explícita de los ángulos A, B y C perdón los ángulos A y B las variables del experimento C y las variables ocultas lambda C dado que tenemos estas variables ocultas que determinan que me separan estas correlaciones extrañas por decirlo de alguna manera si queremos dedicar a una desigualdad de B tenemos que asumir que esta probabilidad conjunta es un producto de probabilidades y esto está justificado invocando localidad ¿por qué? porque el resultado que obtenemos aquí para A únicamente va a depender de la orientación de A y de los valores iniciales que tenemos dentro del cono de luz para A y los resultados para B únicamente van a depender de la orientación de B y de los valores iniciales que tenemos para C y lambda C aquí adentro en su pasado causal y entonces esta suposición del libre albedrío supone que A y B se pueden elegir libremente pero el determinismo me dice que las variables C y lambda C aquí a este tiempo no solamente contienen información sobre A y B sino que también contienen información sobre la correlación entre A y B a través de valores iniciales a un tiempo anterior en donde ya tenemos un cruce de los dos conos de luz o sea tenemos aquí parte de lo que puede influenciar a A y de lo que puede influenciar a B y entre más al pasado me voy esto crece y crece muchísimo más que cualquier otra cosa que tengamos aquí afuera entonces los valores para para C dependen de los valores anteriores de D de los valores iniciales a un tiempo anterior y los valores para los valores ocultas a este tiempo C dependen de los valores anteriores a un tiempo D y entonces A sí depende de B y B sí depende de A a través de C que depende de D y esas son las correlaciones que estamos viendo entonces como como trabajo a futuro de esto lo que queremos es estudiar ahora el 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 experimento de la doble rendija también desde un marco local y determinista y el teorema PBR que mencioné hace rato sobre el realismo de la de la función de onda desde un desde un marco determinista y local entonces pues muchas gracias por su atención y los dejo con un poco de bibliografía gracias bueno pues llega el momento de las preguntas por supuesto que Elías Ocon va a hacer unas preguntas interesantes seguramente veamos gracias gracias por la charla pues bueno la verdad me gustaría decir muchísimas cosas pero me voy a limitar a una o quizás dos este la primera es la siguiente digamos la propuesta a final de cuentas es creo sencilla es negar lo que se conoce como la premisa de dependencia de Bell o sea la premisa de dependencia del teorema de Bell que él reconoció que la necesitaba y exploró cuáles eran las consecuencias de hecho me parecieron bueno Octavio y un poco y eso demás consiste en asumir que uno puede escoger los settings de las mediciones de manera independiente al estado y este y el asunto es el siguiente es verdad que si uno realmente tiene digamos lambda completo en el último slide tenías una imagen que quizás es útil si uno tiene lambda completo en cualquiera de esas pero digamos en la parte de abajo donde realmente tiene traslapes y uno conoce absolutamente todos los detalles de esas lambdas es verdad que eso fija por completo tanto el resultado como los settings si tienes una teoría que realmente determinista pero lo que uno asume normalmente es que de todos esos lambdas existe un subconjunto que es suficiente para poder determinar cuál va a ser el resultado de cualquier experimento y la idea es que digamos en esa lambda de abajo están contenidos por ejemplo la posición de todas las partículas de alfa centauri y no solo de alfa centauri sino de absolutamente de todas las estrellas en el universo observable y la idea es que uno piensa que de todos esos tiros de libertad solamente hay unos cuantos que son relevantes para hacer una predicción de un experimento completo y el asunto es que esa es una suposición que es la que ahora estamos proponiendo negar que es crucial para absolutamente todos los experimentos que hemos hecho en la historia de la ciencia entonces porque ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos un experimento? justo eso aislar la variable decimos bueno estoy en el laboratorio tengo este aparato y no es necesario tomar en cuenta que están haciendo las partículas de alfa centauri para probar cómo se comporta tal y cual sistema cuando le hago tales y cuales preguntas cuando lo pongo bajo tales y cuales consecuencias entonces básicamente lo que me parece que está pasando es que está bien tenemos una manera de negar el resultado las consecuencias de los experimentos de los de lo que propone Bell pero si lo hacemos también tenemos que aceptar que absolutamente todos los resultados de la ciencia en la historia deben de ser invalidados y entonces un poco me parece que la solución de it's the purpose porque por ejemplo una de las motivaciones era hacer todo esto compatible con la relatividad pero entonces todos los experimentos que tenemos para creer que la relatividad es verdadera tampoco los podemos creer y lo mismo con la segunda ley de Newton y lo mismo con experimentos en medicina y lo mismo con experimentos en cualquier área de la ciencia en la historia de la humanidad entonces como que no veo o sea está bien podemos dar la vuelta a ver pero el costo me parece demasiado grave perdón más rapidísimo el segundo asunto el segundo asunto me parece que incluso si concedemos la idea de negar independencia hay un par de errores en los cálculos que me parece invalidan tus consecuencias y a lo mejor es que no recuerdo en que slides eran pero hay un momento por ejemplo en el que tienes estos diferentes dominios para las lambdas pero por alguna razón dejas la misma error de lambda en las dos integrales la verdad es que no entiendo por qué uno habría dejado la misma error de lambda porque ahora supuestamente lambda 1 y lambda 2 son los dominios de las variables ocultas viven en espacios distintos y la error de lambda pues debe ser una cosa distinta y un error relacionado no es el mismo otro pero es similar es que cuando intentas recuperar las condiciones cuando se valdría el teorema de Bell introduces una a 1 y una a 2 para los diferentes resultados según cuáles son los settings pero dejas que esa a 1 y a 2 dependan de la misma lambda pero la lambda supuestamente si es verdad que el mundo es completamente determinista y la lambda es completa etcétera determina cuál es el resultado entonces no entiendo bien me parece incompatible la suposición de que existe una a 1 y una a 2 con la idea de fondo que propones que el mundo es completamente determinista y que la lambda fija todo podemos revisar los cálculos cuando gustes Elías están bien créeme pero el hecho cuando tienes a 1 y a 2 y los haces funciones de la misma lambda es porque una de las suposiciones acuérdate era para que podamos seguir los pasos que hace Bell tenemos que suponer que tenemos valores de lambda en el mismo conjunto para todos los escenarios entonces por eso es que ahí son funciones de la misma lambda después entonces te vas al otro caso entonces te vas al otro caso en donde tienes que partir en pedazos tu conjunto en donde vive tu dominio en donde viven las lambas pero lo podemos ver claro y bueno respecto a tu primer comentario no tengo mucho que decir no creo yo que tengamos que llegar hasta Alpha Centauri para explicar el experimento que ahorita se está haciendo en alguno de los laboratorios de este instituto pero si creo que hay cosas que se tienen que tomar en cuenta en el pasado que pudieron haber correlacionado los objetos o sea yo todavía no conozco un experimental por ejemplo que se ponga a medir los fotones de su láser antes de prender el láser todavía no a lo mejor si hay alguno pero yo no los conozco pero si es cierto que las fuentes si tienen una historia detrás también antes y que también hay una correlación que pudo haber venido de ahí hay otra cosa que puedo decir respecto a tu comentario que tiene si me permites rápidamente para no llegar hasta Alpha Centauri lo que si podemos pensar es lo siguiente si este yo tengo aquí un resultado que proviene de la evolución de este evento si a un tiempo posterior pero que sabemos que eventos que están fuera del cono de luz del pasado pudieron haber afectado también a este evento moviéndose a una velocidad menor a la de la luz y esto podría ser una de las razones sencillito no necesito irme hasta Alpha Centauri simplemente me voy un poquito alejado por las que cuando se hacen experimentos repetidos en mecánica cuántica obtienes resultados diferentes y la razón es que siempre está cambiando este conjunto de lambdas porque únicamente tenemos acceso nosotros a los valores iniciales dentro de este cono de luz en el mejor de los casos es lo más que podemos conocer pero no podemos conocer fuera del cono de luz algo y eso que está fuera del cono de luz si te va a afectar un evento posterior siempre ahora podemos no pensar de esta manera podemos pensar de acuerdo a los postulados de la mecánica cuántica y entonces pues sí entonces tenemos que creer que lo que está pasando en Alpha Centauri le está dictando cómo comportarse a la materia que está ahorita aquí que estamos utilizando para hacer un experimento o más lejos lo que está pasando del otro lado del universo le dicta a su par enredado de este lado cómo se tiene que comportar entonces eso pues a algunos de nosotros nos hace ruido no estoy diciendo que las predicciones de la mecánica cuántica estén mal las predicciones están bien y se han probado con una precisión altísima estoy diciendo simplemente que creo que todavía puede que todavía hay lugar para una teoría de variables ocultas dentro de la mecánica cuántica es todo yo lo que estoy diciendo es que si logras eso también logras variar la ciencia de la historia ok bueno un comentario primero que todo gracias por la charla creo que es un tema súper interesante que nos concentremos en esta tensión que existe entre la mecánica cuántica y la relatividad pero la propuesta que tú estás hablando es realmente una que ya yo un caso particular o una versión con cierta especificidad del tipo de propuesta que Tsoft ha estado promoviendo durante varios años esta idea de un autómata celular que sufre del problema de alguna manera se está aludiendo aquí que se llama superdeterminismo la necesidad de que desde el principio del universo las cosas estén correlacionadas de una manera muy específica y únicamente esos estados que que hacen que cuando el fotón viene en la adicción con el spin A yo haya decidido que lo que iba a medir y cualquiera de los métodos que yo pude haber pensado que estoy haciendo una decisión realmente no es una decisión está todo determinado por por este lambda este que ciertamente este acaba con con mi libertad de de decir pero no solamente eso sino que produce estas correlaciones a las distancias tan grandes como que quiera porque hoy en día este de hecho se va mucho más lejos que alfa centauri se están usando este fotones provenientes de cuasares distantes para determinar y elegir la orientación que se van a poner en los experimentos de EPER según esta teoría esos fotones que vienen desde esa ya saben ya están correlacionados con esos fotones que salieron de tu detector y van a hacer que el detector esté orientado en la dirección A correlacionado con el fotón que sale de tu detector entonces realmente lo que comentaba este se quedó con elías al mencionar alfa centauri porque estos pasares están muchísimo más lejos que alfa centauri efectivamente Toft ha hablado de lo que llama variables subcuánticas que serían variables que no conocemos y que explicarían estas variables cuánticas que hoy utilizamos yo platiqué sobre esto con Toft y él su punto de vista es de que si bueno para resolver este asunto si creemos realmente en nuestro modelo actual de universo y que provenimos de un Big Bang entonces habría que resolver todas esas correlaciones en el momento del Big Bang o muy cerquita a ese momento del Big Bang y para ello necesitaríamos una teoría cuántica de la gravitación o una teoría relativista de la cuántica como le quieran llamar y bueno por eso es que se metió a trabajar ahora este en en teorías cuánticas relativistas porque él dice hay que resolver ese problema primero hay que tener esa teoría para poder explicar lo que tú estás diciendo o lo que yo estoy diciendo o lo que estamos diciendo todos yo le pregunté cómo lo haría y qué pensaba sobre las teorías sobre todos los caminos distintos en que se han intentado hacer teorías cuánticas relativistas y su punto de vista es ninguno camina ninguno funciona digamos quizá dado el tiempo que ha pasado desde desde que se empezaron a hacer estas teorías a lo mejor tiene razón no sé la función de onda del universo que perseguía Hawking tiene 40 años la parte el tipo Ashtekar de variables geométricas también tiene por lo menos 30 años no nos ha dado mucho y la teoría de cuerdas tampoco etcétera entonces él dice ninguno de estos caminos funciona pero lo que hay que hacer es calcular calcular y llegar a a errores y a contradicciones porque esos cálculos no nos van a llevar más que a errores y a contradicciones pero entonces los vemos vemos dónde está el error y tratamos de regresarnos y volver a calcular para obtener otros errores que vemos y volvemos a regresar etcétera no es un proceso iterativo entonces es su punto de vista este no me gustó mucho su punto de vista ciertamente pero sí es cierto que él habla de variables subcuánticas y sí sé que es una grajea muy difícil de tragar el pensar que por el Big Bang o por lo que sea tenemos muchas cosas correlacionadas en lugares muy distintos pero también es una grajea muy difícil de tragar el que pensemos que 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 sí tenemos libre albedrío pero que lo que está pasando del otro lado del universo afecta lo que está pasando en este lado del universo de manera instantánea entonces esa parte estamos muy acostumbrados a decir que tenemos libertad de hacer cosas y nos molesta que nos digan que no tenemos libertad de hacer cosas pero hay otras molestias más fuertes también lo que molesta es la necesidad de estas correlaciones casi milagrosas no sé cómo decirlo a la que se podría que son las correlaciones que me podrían permitir sustentar básicamente cualquier barbaridad y en realidad negar la posibilidad de hacerse imaginémonos que yo decido normalmente pienso que lo que pasa en lugares muy distantes tiene efectos pequeños acá pero imagínate que yo decido que yo voy a elegir el spin el spin up o el spin down el ángulo en esta dirección o el ángulo en esta dirección según los resultados de la bolsa de valores de ayer si subió pongo para allá si pongo entonces me están diciendo que desde el principio de la humanidad no solamente está predeterminado que la bolsa va a subir hoy mañana que lo puedo aceptar sino que está íntimamente correlacionado con los fotones que salen del experimento que está presentado en ese laboratorio porque esta correlación es necesaria para explicar eso quiere decir que si yo hago una encuesta telefónica para tratar de saber si la gente que come mucho colesterol en México es la que sufre de ataques al corazón más seguido no puedo suponer que la selección de mis números al azar telefónicos era independiente del hecho de que esas personas comen mucha grasa tengo que negar esa posibilidad porque todas esas correlaciones están puestas desde el principio desde el principio de la historia del universo desde el Big Bang sabía que Daniel iba a llamar a estos números telefónicos y justamente eran los números telefónicos de la gente que come mucha grasa y no tiene problemas entiendo el problema este es un primer paso no quiero decir que está todo resuelto pero si me molesta el otro problema también hola a todos gracias por la plática también lo mismo me encanta este tema es por lo que estoy trabajando y me gustaría hacer tres comentarios el último es más o menos una dirección que lo que estaban comentando Elias y Daniel y los primeros dos tienen que ver un poquito más con la motivación de hacer todo esto porque creo que lo que está de fondo en la mente de muchas personas que quieren criticar el tema de Bell es justo pensar que hay un inevitable choque un inevitable choque de la relatividad especial de la no localidad de la mecánica cuántica y solo quiero comentar que en realidad aunque es un asunto de cuidado es un asunto que ha tenido muchísimo trabajo detrás y hay en el modelo hoy en día interpretaciones de la mecánica cuántica o de colapso nativo donde se logran tener las transformaciones de Lorentz y modelos no locales entonces solo para sacar eso a colación de que no es tan claro el aspecto de localidad no localidad nos obliga a rechazar la relatividad el segundo comentario es sobre el teorema de PBR porque me pareció que en algún momento comentabas que esto sugería que no podíamos tener interpretaciones realistas de la mecánica cuántica y creo que los autores muchos de los comentaristas sobre el teorema que yo he leído interpretan completamente opuesto a esta virtud ellos dicen más bien que lo que pebe la función de onda debe corresponder a algo en la realidad justamente lo que ellos quieren desechar son interpretaciones estadísticas de la mecánica cuántica y ahí va a llegar la mujer a preguntarse si el tipo de modelos como los de Tuft y quizás como el que no tiene esa mente son ese tipo de modelos donde la función de onda de alguna manera solo captura información sobre un sistema físico que no conoces y si ese es el caso también parece que PBR va en contra de ese tipo de modelos y el tercer punto es creo que lo más interesante que es decir por supuesto que se vale investigar cualquier tipo de proyecto y es cierto que se lleva muchísimos años tratando de encontrar una solución a cómo combinar la actividad y la técnica cuántica utilizando diferentes vías pero la pregunta no es si es lógicamente imposible un camino de este tipo la pregunta es si deberíamos esponsarnos a utilizar una teoría de este tipo y creo que el comentario lo que ha hecho Díaz y lo que dijo Daniel en el sentido de mira parece que hay un carácter altamente conspiracional en una teoría de este tipo porque podemos elegir dos setings de muchísimas formas utilizando generadores de números aleatorios podemos ver fotones que vienen poco después del big bang dependiendo de cómo es el fotón que nos llega vamos a elegir el setting y la cosa es que en principio parece es muy difícil pensar en una teoría en la cual el estado del sistema que puede medir está de alguna manera relacionado con cómo el fotón de poco tiempo después que ocurrió el pan que viene a la tierra solo para aclarar este tipo de experimentos continuamente tú ves de un lado de la tierra radiación cósmica y tú ves del otro lado de la tierra radiación cósmica y tú eliges el setim dependiente de una dirección entonces en principio pareciera que una teoría de esta manera tú podrías decir bueno sería un modelo específico apenas desarrollándolo pero la respuesta sería bueno por qué invertir tiempo y trabajo en algo así como parece que es altamente conspiracional parece que va en contra de muchas de las ideas básicas sobre cómo debemos hacer ciencia es la variabilidad gracias respecto a lo último que dijiste un poco ya lo respondí con Daniel y con Elías lo de invertir tiempo pues no es tanto tiempo como dije al principio esto no es mi línea de investigación central esto lo he hecho por curiosidad y porque siempre me ha molestado un poco el no entender a la mecánica cuántica bien o sea me da la impresión de que todo el mundo está muy contento con la mecánica cuántica y que cuando yo hago algún comentario a veces hasta me dicen casi casi por favor salte de mi cubículo porque aquí hay uno que me dice a veces de broma o me llama hereje pero muchos me llaman hereje porque me molesta el no entender estos problemas no locales y no deterministas de la mecánica cuántica ahora te iba a decir algo más pero yo no quiero decir que tengo una solución a a hacer un modelo de mecánica cuántica local y determinista quiero decir que lo primero que empezamos a ver fue la desigualdad de Bell qué suposiciones hacía y si había algo que se podía mejorar o cambiar o modificar para no llegar a esa desigualdad y vimos que sí que sí se puede a lo mejor el costo es muy alto pero a lo mejor si seguimos hacia adelante un poquito más nos damos cuenta de cómo ir reduciendo ese costo y eso me lleva al segundo comentario que hiciste de PBR ellos hacen dos suposiciones la de realismo y la de que la función de onda solamente sea pura información y efectivamente como tú dices al final concluyen ah pues entonces la función de onda no puede ser meramente información sino que tiene que reflejar algo real debe ser algo medible inclusive pero realmente tienen como suposición el realismo entonces también de la contradicción podrías de la contradicción a la que llegan podrías decir ah entonces el realismo no existe ahora lo puse nada más como un comentario de miren no nada más la mecánica cuántica me quita la localidad y me quita el determinismo también me quita el realismo un poquito queriendo ser este digamos queriendo hacer más fuerte el argumento pero si podríamos decir también me dice que la función de onda tiene que ser algo real y sin embargo nadie la mide hay un solo artículo que ha salido también recientemente en donde alegan medir la parte real y la parte imaginaria de la función de onda si lo lees no están midiendo eso están midiendo ahí quien sabe que estadísticas extrañas pero no están midiendo eso este PBR es uno de los problemas que dije que queríamos analizar ya lo empezamos a analizar y también tiene tiene cosas que se pueden mejorar para los que no conocen este resultado lo que hacen estos autores es tener dos aparatos independientes suponen que son independientes uno de ellos produce estados de spin ya sea cero por ejemplo cero si este es cero y este es uno uno de ellos produce o estado cero o estado más donde más es el cero más uno entre raíz de dos y el otro también produce estados estados este cero o más y entonces pero no sabe uno que entonces tienen esta superposición los combinan tienen un estado este superpuesto entre los dos y después y después lo que hacen es medir en otra base en una base que está enredada y que es como tipo de para dos partículas pero bueno es una base y entonces muestran que ninguna de las posibilidades de estados que se pudieron tener aquí este se pueden medir en alguno de los elementos de esta base o sea que para cada uno de los que tienen la probabilidad les da cero y sin embargo si podría tener ese estado dado por los dos aparatos entonces ahí lo que hemos visto es que la única manera en que pueden aseverar eso es habiendo medido antes el estado que se produjo por cada uno de los aparatos ellos no lo dicen eso no suponen que midieron si no miden entonces el estado que tienen no es exactamente el que dicen sino que es uno un poquito más superpuesto y la probabilidad de medición en la base que están haciendo ya no es cero entonces digamos eso es hasta donde hemos llegado y bueno estamos puliéndolo como para para hacer ya algo más legible pero también PBR tiene sus cositas yo creo que a lo mejor todo tiene sus cositas analizándolo a detalle y como dije al principio son primeros pasos en esa dirección quizá porque vengo del área de gravitación y no del área de cuántica y entonces la cuántica es la que me molesta y entiendo perfectamente que a los que vienen del área de cuántica seguramente la gravitación es la que les molesta ¿no? no más un comentario me preocupó porque aquí hay muchos estudiantes se ha dicho que la relatividad y la mecánica cuántica son incompatibles se está ignorando que existe una cosa que se llama teoría cuántica de los campos y que está basada en la mecánica cuántica y la relatividad especial y que es una de las teorías los logros de la humanidad más exitosos en cuanto a la explicación de los fenómenos naturales yo creo que hay que ser cuidadosos sobre esas afirmaciones o sea yo entiendo que hay muchas dificultades de interpretación de la mecánica cuántica pero no se puede ignorar ese desarrollo tan importante que ha hecho la humanidad ¿no es cierto? entonces me parece que hay que plantear las cosas en la justa medida traté de ser cuidadoso y mencionar siempre mecánica cuántica y no teoría cuántica de campos o sea las contradicciones que yo veo son con la mecánica cuántica la teoría cuántica de campos efectivamente parece arreglar las cosas con la relatividad especial también es una teoría para partículas libres o casi libres ¿no? también es una teoría repleta de infinitos que podemos platicar después en otra ocasión pero sí traté traté de decir siempre mecánica cuántica y no teoría cuántica de campos sí pero gracias una duda ok si ya hay lo que yo me pregunto ahorita es si si hay una lambda con las que mencionas ¿pero qué sería esta lambda? o sea por ejemplo en el experimento de Stengler me imagino que cuando ellos encontraron experimentalmente esas dos manchas tuvieron que proponer nuestra nueva característica propiedad física de la spin para explicar y después toda su historia pero en el caso que se está instalando entonces han propuesto ¿qué sería? o sea es una propiedad de las partículas de correlaciones de las partículas o ¿qué podría ser? no por lo pronto no se sabe qué naturaleza tendría siquiera esa lambda si es escalar si es vectorial si es tensorial o sea no por eso se le llama oculta un poquito como como cuando hacías termodinámica y medías cosas que le llamabas presión le llamabas temperatura pero no sabías bien de dónde venían hasta que aprendiste mecánica estadística y viste viste de dónde vienen ¿no? entonces pero entonces en ese sentido son variables ocultas que no que no conocemos y que todavía no tienen una expresión o nada a nadie se le ha ocurrido alguna expresión como para poder explicar cosas como el espino como otras propiedades de las partículas ¿una pregunta más? o nos llevamos muchísimas preguntas en la cabeza lo cual es bueno ¿sí? solamente para continuar el punto de Juan Carlos sí me parece muy relevante hacer la distinción entre mecánica cuántica y teoría de campos cuánticos y ahí también hay un concepto de localidad que está bien definido en campos cuánticos en los estándores local en este sentido y ahora regresando el EPR a este tipo y la inigualdad que tú propones ¿es que cambia algo? si usas el formalismo de campos cuánticos en lugar de mecánica cuántica o se queda no te sé responder porque no lo hemos hecho sería cuestión de hacerlo yo no espero que cambie algo en ese formalismo pero no lo he hecho pensé que sería mucho relevante ok gracias bueno pues muchísimas gracias por asistir a este coloquio de difusión de la ciencia especialmente de esta controversia tan interesante yo considero muy muy relevante para la física contemporánea y para la ciencia en general que tiene consecuencias muy interesantes a nivel teórico e incluso a nivel filosófico sin duda ¿no? muchas gracias bienvenidos si ustedes quieren enterarse más de nuestros eventos de difusión de comunicación y de investigación por favor vean nuestras redes sociales Facebook y Twitter muchísimas gracias gracias a todos por asistir gracias gracias gracias